Nivel C de conciencia Hola, hola, true seekers, true seekers Esta mañana estaba pensando en que, mira, voy a dejar que la, que el universo llueva sobre mí con puras bendiciones, y estaba nevando, mira, ya rato nevando, digo, bueno, yo dejo que caiga la nieve, no importa, true seekers, espero que la estén pasando bien por su lado, ya sea en sitios fríos como este, o ya sea en los trópicos recibiendo esa vitamina D, el sol, ok, haciendo su mazucamba, uff, ok, ya sea en los bosques, esas galerías hermosas de Madre Gaya, la diosa de la naturaleza, ok, hoy le vamos a hablar acerca de cómo manifestar eso que tanto deseas, ok, el cómo llegar en lo alto, el entender y aplicar las, las leyes universales, ok, para poder llegar a donde se quiere, ok, a donde tú quieras, hay muchísima gente allá afuera, emplear estas reglas, todos esos elegidos, ok, uy, hay bastante que habla ya, pero primero, lo primero, que debemos hacer, vamos a respirar profundo, sabroso, a elevar la energía, sabroso, a elevar la frecuencia, ¿qué otra cosa estamos haciendo, true seekers? el orgasmo, a elevar la vibración, ¿cuál es el sinónimo de respirar profundo? absorber ese prana, jajaja, true seekers, bueno, true seekers, volviendo al tema de cómo manifestar todo lo que quieres, ok, y todos sus secretos, tú sabías que el dinero, ok, por ejemplo, todo es energía, ok, todo lo que es dinero, lo que es salud, lo que es la familia, lo que es energía, ok, todo lo que es familia, la felicidad, todo esto tienen algo en común, la gratitud, ok, todas las bendiciones, todos son divisas, ok, las divisas como tal, todos son intercambiables, habrá gente que tiene muchísimo dinero, pero de repente estará pobre de la salud, habrá gente que es saludable completamente, pero no es feliz, habrá mucha gente allá afuera que tiene una familia, pero no tiene dinero, habrá personas que son bendecidas, ok, pero no están agradecidas, y hay personas que los tiene, tiene la mayoría de estos, ok, que es lo que pasa, que todo se manifiesta con energía, ok, la forma de manifestar dinero, ok, viene siendo intercambiables con energía, mucha gente le pone energía, le pone tiempo, le pone esfuerzo, pero que es lo que pasa, que todos nosotros, ok, tenemos un talento, ok, un valor, el cual intercambiamos por ese dinero, ok, la cual siempre adquirimos con, pasando un tiempo y un esfuerzo, ves que todo, todo se intercambia, talento, ok, la palabra talento, true seekers, en el dialecto griego, quiere decir suma de dinero, ok, en español, el cual los griegos siempre utilizaban para obtener lo que ellos querían, ok, y hay mucha gente en el día presente, ok, el cual está intercambiando sus valores, ok, pasando su tiempo, intercambiando, ok, por dinero, pasando su tiempo, pasando su esfuerzo, ok, y la cantidad de dinero, ok, viene siendo ya dependiendo de cuánto valor estás dando, ok, entonces, que es lo que pasa, en mi, en mi caso, ok, yo antes era un trabajador común y corriente, el cual pasé mis años, ok, adquiriendo mi talento, mi talento artístico, jajaja, la cual cambié, para poder, para poder enseñar todo este tipo de, de verdades, ok, la cual ayudará a otros, no, intercambiando valores de forma correcta, ok, haciendo mi mazucamba, esta es mi forma de hacer mi mazucamba, ok, puede, puede pasar lo que yo sé a otras personas y mientras tanto, estoy cumpliendo mis metas, ok, y alcanzando mis sueños, haciéndolo realidad, ok, el cual tú también puedes hacerlo, porque no hay ninguna forma de obtener tu propio dinero siendo artista, ok, Ok, ¿qué es lo que pasa, True Seekers? Los, 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 los artistas de hoy en día, ok, ya sean cantantes, ya sean actores, actrices, ok, ya sean streamers, o esos que hacen podcast, o esos que hacen escritura, todos tienen algo en común, están es intercambiando su valor, ok, su talento propio por dinero, ok, o por el poder de alcanzar sus metas, ponte tú, quieres, quiere alcanzar, eh, 10 dólares, quieres hacer 10 dólares, por ejemplo, tienes que intercambiar tu valor con 10 personas, si quieres hacer 100 dólares, y te cambia tu valor con 100 personas, si quieres hacer 1000 dólares, sucesivamente, hey, intercambiar tu valor con 1000 personas, con 100 mil, ok, quieres hacer 100 mil dólares, intercambiar tu valor con 100 mil personas, y hace un millón de dólares, quieres, eh, intercambiar tu valor con un millón de personas, que es que yo estoy trabajando, ok, alcanza a mi, que mis valores lleguen a un millón de personas, ok, esa es mi meta ahorita, jeje, el cual, hey, así siempre diciendo, oye, paz, amor, ok, mucha prosperidad también, mucho esfuerzo, ok, mucha abundancia, siempre esparciendo esos valores, ok, más las verdades, ok, porque también soy un truth seeker, ok, y ustedes son mis truth seekers, estamos buscando la verdad juntos, ok, y descubriendo muchas cosas, la cual puede hasta cambiarnos la vida, ok, y la idea también viene siendo, que todo sea en forma honrada, ok, para mantener esa buena karma, es más su karma, mira, que te haga evolucionar, ok, como ser humano, y pasar esa energía, mira, bastante buena energía por ahí, para, para surgir todos, no, como hermanos y hermanas, como reyes y reinas, dioses y dioses, ok, y un crítico ahí les pegó a, a los elegidos, que estos ya conocen estas leyes, y también están ayudando a otros, ok, no puede decir que no son ricos, por la sencilla razón de que tenemos alguna forma de riqueza, ok, ya sea gratitud, ya sea familia, ya sea dinero, ya sea la salud, ok, ya sea energía, ya sea sabiduría, ok, ya sea del talento, cada quien tiene un valor de algún tipo, todos nosotros somos diferentes, por lo tanto tenemos valores distintos, ok, y eso quiere decir que todos tenemos la oportunidad de alcanzar la cima, ok, alcanzar donde queremos ir, cruzar cualquier meta que necesitamos cruzar, cumplir cualquier sueño, ok, hacerlo realidad, todo depende de, mira, pararte, ok, salir, darte a conocer, y poner tiempo y el esfuerzo, ok, porque no todo viene de gratis, la idea es de, no solamente conocer de estas leyes universales, sino que también ponerlo en práctica, ok, es como quien dice, plantar una semilla, ok, en el jardín, y ponerle agua, tener paciencia, dejar que crezca esa planta, ok, y después de un buen tiempo, dependiendo del tiempo que le pongas, cosecha ahí, lo que sembraste, ok, todo va a tomar tiempo, ya sea para desarrollar talento, ya sea para tener una familia si están solteros, ok, a menos que tengan sus padres, ok, a menos que tengan sus padres, ok, la familia biológica, ya sea alcanzar su millón de dólares, o hasta más, porque como vengo diciendo, todo viene con esfuerzo y su tiempo, ok, el dinero es energía, el dinero es la familia, el dinero es la salud, el dinero puede ser la felicidad también, porque no, el dinero, el dinero, vamos a ponerlo como si fuera una herramienta, la cual nos permite alcanzar donde queremos ir, y vamos a dejarnos de ese miedo de que el miedo puede corromper entre otros, la idea es la intención, el cual, es como hacen las cosas, la intención detrás del uso, ok, del dinero, de tus valores, bueno, tenés en claro, ¿no? de otra forma, mira, la idea es aprovechar de la riqueza que tienes ahora, ok, para conseguir otra riqueza para poder avanzar de nivel, para poder cruzar metas, hacer tus sueños hechos realidad, tenerlos hechos realidad y entre otros, mira, nosotros somos puro oro, la idea es que hay que verlo, ok, déjame decir eso de nuevo, nosotros ya somos oro, la idea es que hay que darnos cuenta, notarlo, ok, ponerlo en uso, ok, bueno, espero que les haya gustado esta clase de verdad, si te gustó esta clase de verdad, y apoya eso en lo real, ok, dale like, suscríbete para más, y comparte este video, que mucha gente allá afuera le gustaría saber cómo ser rico, ok, darse cuenta que ya son ricos, y otra cosa también que de este lado también les dejo el libro, ok, el cual habla de temas como este y mucho más, un libro inoficial, ok, es de forma gratis, ok, pueden accederlo de forma gratis, por la sencilla forma de que, mira, si yo doy mi valor, ok, el universo, mira, llueve ante mí con bendiciones, puras bendiciones, mucho amor, y así va a ser con el dinero, ok, por mi lado, jajaja, también, lo que son niveles espirituales, lo que es la salud, y educación en general, deberían de ser gratis, ok, no lo mismo que piensa el matri, bueno, este, nuevamente, muchísimas gracias por estar acá, y nos vemos la próxima, ok, chao, si tú eres v indígena, si tú eres v indígena, Gracias.